Bueno, ganaste la carrera y bueno, felicitaciones por eso, el golpe por la alegría, contanos como la corriste, que bien hubo mucha la diferencia, no? No, soltaron los medios juntos ahí, pero no le doy dos tiros y ya lo domino y se viene, no? Bueno, felicitaciones, felicitaciones, te queda una carrera más, no? Si Bueno, felicitaciones y con quien la compartiste ahí? Como siempre, con mi familia, mi hija y todos los muchachos, la barro A sacarse la foto, mi amigo Gracias Felicitaciones, gracias Felicitaciones